¿Qué es el Paraguay? Recordemos que el Paraguay es un país libre de fiebre astosa con vacunación. Y esto es un trabajo muy grande que ha realizado nuestro país. Yo recuerdo cuando trabajamos en lo que llamamos el Plan Nacional de Lucha contra la Fiebre Astosa, CENALFA, que después se convirtió hoy en día en CENAXA que abarca otras enfermedades. Todos debemos colaborar, debemos respetar los planes sanitarios y los tiempos que nos indican las autoridades para tener el éxito de la sanidad del ganado que tiene el Paraguay. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py o llamarnos al 4151502 que con gusto les responderemos. Un tema muy importante porque es fundamental por el consumo de papa que tenemos en el Paraguay. Y lamentablemente hay que importar pudiendo producir en nuestro país. Y lo vamos a demostrar. Vamos a hablar de siembra de papas en forma mecanizada en la colmena. ABC Rural estuvo con el técnico José Antonio Ailacua. A quien le consultamos cómo se puede hacer la producción de papa y en qué forma la están realizando en la colmena y otros lugares. Nosotros en nuestro país, en Uruguay, hace más de 35, 40 años que estamos trabajando en el tema papa. Nos dedicamos a plantar papa, producir semillas y a la vez abastecer productores en cuanto a la semilla importada, a semilla nacional certificada, agroquímicos. Con un conocido nuestro de acá en Paraguay, nos planteó un día, nos dijo, che, dice, ¿por qué no vamos a ver, nos ven, a ver qué les parece? Capaz que, fíjate, Paraguay es un país que tradicionalmente no planta papa. Depende totalmente de la producción de países vecinos. Hay 7 millones de habitantes. Hicimos nuestro primer viaje a Paraguay con Andrés a ver un poco qué era lo que pasaba acá. Encontramos que lo que había en papa en Paraguay era distinto a lo de Uruguay, totalmente distinto. Capaz que nosotros en Uruguay no tenemos suelos tan lindos como los que hemos encontrado acá para producir papa, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo empezaron las siembras de papa en Paraguay? Lo que tratamos de ver era cómo evolucionaba el cultivo acá en Paraguay. Este va a ser el tercer año que estamos acá. En primer año hicimos unas muestras, con unas muestras chicas. Se hicieron con el sistema paraguayo de plantar papa y no tuvimos muy buen éxito. Después del segundo año cambiamos totalmente y empezamos a plantar papa como lo hacemos tradicionalmente en nuestro país nosotros. Y el primer cultivo que se hizo, se hizo acá en la colmena. Trajimos equipos de río por goteo, trajimos una sembradora, aporcadores. La experiencia del año pasado fue muy buena. Nosotros consideramos que la calidad de papa que se puede producir en Paraguay puede ser excelente. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, la primera experiencia en cultivo de papa y con sistema tradicional no tuvo buen resultado. Pero una vez que introdujeron la tecnología con sistemas de riego y mecanización del cultivo, en la segunda experiencia lograron unas 25 toneladas por hectárea. Sin embargo, tuvieron que cosecharla antes de tiempo debido a los excesivos calores. De no haber sido así, podían haber llegado a las 30 toneladas cosechadas. Además, ¿cuántas hectáreas han sembrado este año y en qué zonas? Este año empezamos a hacer distintas formas de trabajo. Primero, tenemos un ensayo que ya son dos hectáreas en Nueva Italia con el sistema nuestro, ¿no? O sea, como se está haciendo acá en esta chacra en este momento. Después, estamos haciendo acá en la colmena. O sea, la idea nuestra es encontrar buenos productores que conozcan y que se empiecen a animar a plantar papa por las de ellos, ¿no? Un hectárea y media, capaz que llegamos a dos en este predio, exactamente. Creo que vamos a llegar en total a unas seis hectáreas. Si un productor está interesado en iniciarse en el cultivo de papa con tecnología, ¿en cuánto tiempo podría recuperar su inversión? La papa es un cultivo muy rápido. Depende de las variedades que se usen. El ciclo de cultivo puede ir de 90 a 120 días. O sea que el retorno estaría, póngale como máximo ahí, en los 120 días, 110 días. Nosotros estamos viendo algo que nos decían que no se podía. Nosotros planteamos hacer este año un cultivo en el mes de marzo. Y bueno, la gente que hizo ese cultivo con semillas que nos habían quedado a nosotros, de la misma que habíamos utilizado el año pasado, han tenido un muy buen suceso. Nosotros consideramos que papa se puede plantar acá desde el mes de marzo hasta el mes de julio, sin problema ninguno. Estamos tratando de programar para el año que viene una siembra a partir de marzo. Estamos tratando de hacer semilla certificada para esa época. Y es un desafío más, ¿no? Finalmente, nuestro entrevistado dejó un mensaje en referente al uso de tecnología en la producción de papa y su diferencia con relación al sistema tradicional. Sí, nosotros estamos totalmente convencidos que con tecnología, un buen paquete tecnológico acá en Paraguay puede dar muy buenos resultados. El productor, en ese sentido, yo creo que puede estar tranquilo de empezar a probar, de empezar a conocer el cultivo desde otro punto de vista, con otra tecnología, porque no va a tener problema. La papa es un cultivo muy noble, es un cultivo muy rápido, es un cultivo que tiene mucho riesgo, riesgo porque es muy proclive a las enfermedades, pero acá la gente está acostumbrada a plantar tomate, locote, que las enfermedades son muy similares. Entonces, yo creo que con un buen asesoramiento, con técnicos que se preparen para este cultivo, con una buena produciría de productos químicos para mantener el desarrollo del cultivo, con buena fertilización, con un buen fertirriego, es un paquete tecnológico distinto. La papa como puede dar mucho, como puede quitar mucho, entonces con un mal manejo. Entonces, tampoco queremos venir acá a dar cátedra ni a decir, esto va a ser la panacea, ¿no? Porque sabemos que un cultivo de papa mal encarado y con problemas climáticos y con todo, puede costar mucho dinero. Desde el vamos, es un cultivo que es caro, ¿no? Pero con posibilidades de muy buena rentabilidad. A través de las diferentes exposiciones, hemos visto el potencial que tiene el Paraguay. Es por eso que nosotros en ABC Rural, seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero recuerden que hay cosas lindas que se están industrializando en el Paraguay. Por eso les recomendamos que consuman lo que Paraguay produce. Pero algo muy importante, que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV. Estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50, El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.